Hola buenas, hoy día 21 de enero de 2021 vengo a deciros dónde encontrar una joya aleatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de toda la colección de joyas de Red Dead Redemption 2 os vais a encontrar una cualquiera. Y está aquí, en esta localización de aquí. Bien. Bien, justo en la cabaña que os vais a encontrar, entráis con el detector de metales y excaváis. Y ahí la tenéis. En mi caso me he encontrado, creo que eran unos pendientes. Dicho todo esto, recordad que si decís en los comentarios me uno, os mandaré una invitación a una comunidad de Discord en la cual estoy yo y un montón más de gente. Para ayudarnos entre todos. ¡Chao, chao!